En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanitas? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean, hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock y que transmitimos el día de hoy A través de YouTube en Productora 69 En Corjito Carvajal, en Papel Rayo, los frijoles de Gigi con salsa Y a través de Facebook en la página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean todos Y el día de hoy vamos a platicar de varias cosas Pero les anticipo que el día de hoy estamos grabados Porque resulta que en estos momentos tengo que estar en el hospital Tengo que estar en unos rollos médicos Entonces, bueno, pero estamos grabados De todas maneras nos la vamos a pasar muy bien un ratito Vamos a platicar de varias cosas Así que, hermanitas, vamos a disfrutar y a pasar bien este miércoles rico Obviamente acompañado de Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, mi George! ¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte y saludar a la productora y a toda la gente Que nos hace el favor de acompañarnos, mi George! Estamos muy contentos y muy felices Porque ya estamos, bueno, prácticamente, pues no prácticamente, mi George Ya estamos iniciando el último, el último mes del año Digo, ya estamos cerrando el mes de noviembre Y ya próximamente Estamos terminando noviembre y mañana empieza diciembre Es lo que quiere decir el que Bueno, por eso, mi George, por eso Y ya con eso, mi George, empezamos oficialmente las fiestas Y, pues, obviamente, la comedera, mi George Que si las piñatas, que si la posada, que si Todo lo que tiene que ver con estas fechas Estamos a punto, a punto, a punto de iniciar Y también la fecha de regalos, mi George Y si no saben qué regalar Si todavía no tienen idea Qué es lo que ustedes pueden darle a su familia Miren, entren a nuestra página Productora69.com Ahí van a encontrar una tienda virtual ¡Uy, mi George! Con cantidad y cantidad de productos que tenemos Desde sandalias, de jeans, playeras, gorras Hermos ¡Uy! Cantidad y cantidad de cosas Que ustedes pueden utilizar Además de todo, mi George Cuadernos Todo lo que quieran Y además, mi George Lo pueden ustedes pagar Y YouTube se encarga de mandárselos Hasta el domicilio Que ustedes ya me manden Sin importar el país Donde se encuentren Que eso está más interesante Además, digan Pues que van públicamente de parte de ustedes Así es que visiten nuestra página Productora69.com Y aquí estamos arrancando, mi George Esta tarde Esto es En Shock ¡Bienvenidos! Así es, hermanitas Y como ya vamos a empezar las fiestas de sembrinas Entonces ¡Campanas! Sobre campanas ¡Ay, Dios, Dios! Y sobre campana una ¡Asómate a esta ventana! Verás al niño en la cuna ¡Velen! ¡Campanas de Belén! No, 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 no Pero miren No, no Ahora, de verdad No están ustedes para saberlo Pero que hay Cada que hay una posada Es la primerita Que agarra el canto De Lora Pronorvis Y no sé qué tanto La primerita ¡Ay, me apagó mi micrófono! ¡Ay, no puede ser! De verdad, no, 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 no De verdad, qué bueno que me ¡Sí, sí, sí! Son de estas fechas ¡Hora Pronorvis! ¡Vamos al reventón! ¡Hora Pronorvis! ¡Ya empezó el encho! ¡Hora Pronorvis! ¡Ay, ya! ¡Ay, sí, mi padre! ¡Mi micrófono, hermano! ¡Ya te veo en la calle! ¡Hora, vamos a estar con el micrófono! ¡Hora Pronorvis! ¡No, no, no! ¡Me le ha dado pelomar ¡Ultras bocinas tú, Fili! ¡Pero te digo que eres de esas, de esas de las que andan ahí con los cantos ¡Pero te fascina! ¡Ay, no, todavía falta la de ¡A la rurru niño! ¡A la rurru niño! ¡No, no, no! ¡Oigan, hermanita! ¡Vamos a empezar a platicar! Y quiero decirles que el día de ayer me agarró la lloradera ¡Miren, de por si todavía tengo mocos, Petra! Por lo de la gripa que tuve ¿Y ahora por qué lloraste tú? Y ahora me agarró la lloradera tú bien fea, Filip Ya te dieron fecha de matrimonio de boda ¡Ay, no, cállate! Justamente tiene que ver con boda Fíjate Fíjate lo que pasó Resulta con que este de repente nos apareció un video de en TikTok de de una de una pareja colombiana dos muchachos muy jóvenes yo creo de unos no sé 28 o a lo mejor él no sé ya cuántos años haya tenido pero bueno 20 ¿no? Sí, sí, sí los muchachos este y entonces tú Fili fíjate nada más que resulta que eran una que eran una pareja de novios que se conocían desde niños ¿no? desde los muchachos eran vecinos y no sé qué y entonces desde niños pues se llevaban bien y todo ya cuando crecieron y que se pusieron bien guapos los dos pues ya se hicieron novios ¿no? y entonces ya tenían un rato de noviazgo y todo bien padre resulta que él le pide matrimonio a ella y ella le dice que sí feliz de la vida y todo ¿no? y empiezan a organizar la boda bien padre y todo ¿no? ya repartieron invitaciones ya estaba el la iglesia el salón este los invitados ya sabes todo la comida bueno todo todo ya todo listo pues resulta que días antes de 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 que se llevara a cabo la boda no vas a creer que matan a la muchacha ay no ay no 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 la mataron a la pobre mujer ¿no? entonces bueno pues ya te imaginarás ¿no? fue una una tragedia terrible allá en Colombia lo que tú quieras obviamente lo primero que piensa todo mundo pues se tiene que cancelar ya todo ¿no? pues ¿qué le vamos a hacer? bueno pues resulta que lo que sale en TikTok además de que cuentan así por encima la historia de amor de ellos resulta que lo que sacan es el día de la boda que si se lleva a cabo no es cierto si se lleva a cabo llegan todos los invitados tal y como iban a ir al día de la boda llega así vestidos de las las señoras con vestidos largos peinadasos todo así ¿no? espectacular como iban a ir a la boda pues ya todo mundo te estaba listo Filip bueno pues resulta que llega el novio y entonces el novio llega bien guapo así con su traje que tenía listo para ese día ya sabes su azar así en el saco guapo 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 tal cual iba a ir a su boda llegó y entonces resulta que empieza la ceremonia hermanita fíjense imagínense nomás eso no 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 Dios no hubiera podido estar ahí empieza la ceremonia y entonces empiezan ¿cómo va lo del novio? ay no Filip así no es así no y entonces entra el novio ¿cómo se nota que nunca te has casado? soy soltera bueno entra el novio caminando ¿no? con una cara de tristeza el pobre imagínate nada más bueno llega hasta el altar Filip y allá está el padre esperando ¿no? llega hasta el altar ahí se para y en eso hermanitas entra el papá de la novia con con una cajita así chiquita Filip bien bonita o sea como no 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 se veía como ya no me cuentes no es que espérate no es que le falta no no se veía como como estas cajitas que son para las cenizas no si hazte cuenta como ay cómo se llama esto como baulito blanco donde guardan alhajas y así como alhajas un baulito blanquito muy chiquito bonito y entonces entra el papá con con el pobre hombre con una cara de dolor terrible y entra cargando el baul blanco con las cenizas de su hija Filip y entonces va caminando 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 llega al altar y se las entrega al muchacho y se abrazan los dos Filip ay no 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 bueno después de eso él se voltea a allá a ahí con el padre y el padre pues realmente lo que hace pues es este bendecir las cenizas bendecirlo a él este y y y de manera eh como se significativa no nada más simbólica los enlaza en matrimonio no y entonces este ya termina eso y él tiene que dar las palabras a sus votos no y entonces se voltea a hablar con toda la gente ay no sabes qué cosa más triste lo que empieza a decir él y cómo le empieza a agradecer a ella y y dice que el que la boda la hizo porque al final era era un sueño que tenía ella y que porque se fue no lo iba a dejar así no así bueno pero llega el momento en el que hay que intercambiar los anillos no en la ceremonia él saca sus anillos Filip y resulta que abre su cajita y ahí le echa a ella sus anillos y la cierra otra vez cosa más triste triste pero también qué bonita cuánto amor se le veía al muchacho y entonces ya termina pues la ceremonia le aplauden les aplauden a los dos y lo que tú quieras todo mundo llorando terriblemente y ya lo último que faltaba llega la que iba a ser la pajecita de la cola que iba a levantar la cola Filip entra por la iglesia y va y le entrega el ramo que iba a llevar ella la novia le entrega el ramo y le entrega una fotografía de la de la de la muchacha ya 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 y entonces él abraza su foto o sea ay no Filip abraza su foto abraza sus cenizas agarra su ramo y se despide de todos y se va llore y llore y llore y llore y llore el pobre hombre vas tú a creer tú Filip no no de amor tan fuerte tan terrible tan 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 ay no 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 pero mi respeto es para él Filip que dolor y uno que está vivo mi George ni nadie que nos eche un lazo aunque sea nada mi George no y eso que yo yo estoy dispuesto a pagar la boda nada más pero pero si la han querido no como a una lo que está fíjate fíjate que ahorita que estás comentando todo eso en la delegación Magdalena Contreras hay un panteón que se llama el panteón de San Francisco digamos que el panteón de San Francisco es como el más conocido dentro de la delegación y ahí es donde prácticamente está todo el pueblo de Magdalena Contreras ya después porque ya no caben de hecho al día de hoy pues creo que ya ni lugares hay ya han abierto algunos otros y se ha como expandido pero ese fue digamos el primero primero dentro de todas las tumbas que hay ahí y pues obviamente está llenísimo llenísimo hay una que resalta resalta por encima de todas y es una de las tumbas que son más visitadas y son más conocidas incluso mucha gente que no no este conoció digamos a las a las personas que están ahí enterradas van y dejan sus flores van y dejan sus cartitas de amor y todo el rollo no es la tumba de los enamorados así le dicen y en realidad no en esta tumba no están dos enamorados no es una historia poco parecida a la que tú acabas de comentar igual pero ellos ni siquiera planearon la boda eran dos novios mi George dos muchachitos contraherenses ellos de la parte sur de la ciudad y pues estaban hace muchos 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 años de hecho a estas fechas yo creo que ya serían tarabuelitos ya muy grandes y resulta y resulta mi George que también esta muchacha muere pero muere en un accidente y el novio se queda imagínate que tanto que le mandó hacer que tanto amor tenía que le manda hacer esta tumba especial a su novia que todas las tumbas digamos que tienen como son normales de un tamaño promedio las cruces promedio pero esta tumba resalta por encima de todas le manda hacer como una tipo si es grande es una tumba grande y que ahora ya no se ve tanto porque pues han hecho otras que ya se le igualan y todo pero durante muchos años fue la más grande de ahí oye George era de verdad doloroso ir por ahí porque diario 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 durante muchos años encontrabas una rosa blanca recién cortada o sea de nuevecita pues que iba el novio y le dejaba su rosa y su rosa y su rosa y su rosa hasta el día que murió este muchacho todos los días este muchacho ya no se casó ya no tuvo familia dentro de esta de esta tumba hay una cantidad de cartas mi George que él le iba y le dejaba porque ya ves que tienen como como ventanas o sea ya cuando son como tipo capilla ya ves que tienen vidrios y todo y puedes ver su cuadrita y su ventanita exacto y puedes ver hacia adentro incluso hay personas que entran cuando hacen limpieza y todo hay cantidad de cartas mi George que le dejaba a su novio le llevaba cartas le llevaba veladoras le llevaba flores pero dicen que flores o sea era diario una devoción que le tenía este muchacho que diario 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 una rosa blanca hasta el día que murió no él fíjate que cosa curiosa él no no está enterrado ahí yo creo que fue decisión de él o de la familia no de él no dejarlos juntos pero a final de cuentas mi George mucha gente que sabía el gran amor que se tenían ellos posterior a esto le seguían llevando flores fíjate a la novia a la novia eterna que le llaman le seguían llevando globos bueno el 14 de febrero mi George tú ves que le amarran globos de corazones y todo porque hay muchas parejas que ya están próximas a casarse y van a pedirle justamente a la novia que les ayude con su matrimonio para que el matrimonio sea pues ahora sí que exitoso y es bien triste mi George porque ya de por sí entrar a un panteón es una sensación bastante fuerte pero entrar y ver y darte cuenta que el amor verdadero sí existe porque aunque mucha gente diga no eso no es cierto pues yo creo que sí mi George y pocas son las relaciones que se dan de esta manera en donde sí se profesan un amor que dices qué barbaridad mi George no no estas cosas son son muy fuertes y a mí pues ya ves también que a María Félix también le iban a dejar una rosa a Filip diario ¿quién? ¿no te acuerdas que ay es que tú a lo mejor no viste que que la vecina de doña María Félix de ahí de Polanco la que vende las tortas la de la esquina dice que después dice que después de que murió María este que diario diario encontraban una rosa bien bonita bien padre afuera de su casa igual en su puerta fíjate diario diario pero 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 dicen que que trataron de averiguar quién iba y la dejaba y nunca pudieron ver quién era nunca se descubrió y después ya llegaron y tumbaron la casa y pues ya bailó sabrá Dios para dónde la va a dejar el enamorado porque este ya ya no hubo manera pero que a la doña también le iban a dejar su flor fíjate ni el heredero mi George no el heredero que el heredero nomás iba al banco a sacar el dinero porque no se haga menso ay no 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 ahí hablando de dinero hermanita les tengo que contar algo que soñé ay no 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 a mí otra vez se los tengo que no ahora no estás tú en mi sueño ay vaya vaya ay luego te cuento mi George que soñé yo ay Dios mío ni se la van a creer lo que soñé con quién soñé eh ahora no es igual a la de la noriega no lo es fíjense resulta que en mi sueño estoy estoy yo no este como checando unos papeles y todo eso no así como quién sabe en dónde pero estaba cheque y cheque como papeles bueno pues resulta que me doy cuenta que apareció una propiedad que yo no sabía que existía ¿no? ah caramba y entonces empiezo a ver en dónde está ubicada ¿no? el tamaño del terreno el tamaño de la construcción no sé qué y no sé qué y entonces que ahí voy de madre ardiendo agarró el carro y digo voy para allá ¿cómo que existe esta propiedad? yo no me acuerdo que existe ¿no? bueno llego a la a la propiedad tú Philip una cosa espectacular enorme un castillo blanca así una cosa así haz de cuenta la casa blanca de la gaviota blanca 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 alquisísima y un jardín tremendo así enorme precioso ¿no? sería el cielo a lo mejor ya me estaba yendo bueno y entonces hago mi coraje y digo ¿por qué nunca me mencionó? pero yo o sea yo hablando como como de mi no sé si era de mi mamá de mi papá o de alguien ¿no? ¿por qué nunca me mencionaron esta casa? ¿por qué? o sea ¿a quién se la dejaron? ¿o a quién se la van a dar? ¿o qué pasó? ¿cómo? ¿no? son millones lo que tengo aquí en una propiedad ¿no? dije yo yo ya me la quería quedar y entonces este tú Philip que agarro y que entonces le hablo por teléfono y me contesta una mujer y entonces le digo necesito hablar contigo ¿qué pasó? ¿por qué me mentiste? ay ¿de qué te mentí? de la casa de ubicada en tal lugar y no sé qué ¿cómo te enteraste? así en tragedia ¿no? y yo pues ya ves ya me enteré y ya me di cuenta que toda la vida vivía engañada mujeres engañadas ¿no? y así y entonces me dice no, no tenemos que hablar y tenemos que vernos te voy a explicar y todo no, no, no ya no me digas nada sí y entonces me cita en la casa tú, Philip y entonces ahí voy pero con un coraje no he entendido cuál era el coraje pero yo llegué con un coraje ¿no? y entonces ya llegó y está de espaldas tú, Philip la mujer ¿no? que yo deduzco que era mi mamá ¿no? está de espaldas y entonces está así este como 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 así haciendo cosas no con una pluma y un papel haciendo escribiendo yo y entonces me acerco despacito 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 y me ha hecho un ojo ahí bueno pues no tenía más opciones ¿no? he hecho un ojo bueno medio mejor medio yo en el sueño sí he hecho un ojo y entonces este veo y está dibujando la casa haz de cuenta como cuando hacen los planos tú, Philip ah sí, sí, sí y entonces está así dibujando y le digo ¿qué haces? ¿no? ay que brinca de susto no y me dice te entrego y me entrega un iPad y entonces el dibujo que hizo fíjate como extraterrestre el dibujo que hizo en el iPad era ya como real como digital como así como lo que le llaman tour virtual ajá ajá o sea del dibujo del papel se pasó al iPad en automático así a recorrer la casa así y que me empieza a decir y que me empieza a decir tiene tantas habitaciones tiente esto tiene esto tantos metros de jardín la piscina el gimnasio el esto el otro el otro el otro el otro y cuesta tantos millones me dijo y le dije no puedo creer que me hayas engañado no yo así oye y me decía y entonces volteaba que dime dime y ahorita te digo que no y no era la novia de Rombeto no ay no no digas tonterías ahorita te vas a quedar a ver a ver pero yo sabía con quien estaba hablando pero pero o sea como que no no la veía o sea le veía ciertas partes pero no la veía bien y entonces hermanitas que agarra y que me dice y y esto y lo otro y tantos millones y ya hablé con el notario esta propiedad ya está tu nombre y entonces voltea tu filo y como en telenovela voltea así hija mía me dice y cuando voltea quien creen que era la que me estaba donando una propiedad de millones y que me dijo hija mía quien creen ni por aquí les pasa ni por aquí a ver espérate espérate para que tú puedas ser su hija pues no sé este Lelo 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 Eva sería Eva Perón tampoco no pues doña Prudencia Grifel o Sarita García una parecida pero no era quien era quien era tú doña pati chapoy como te quedaste más bien más bien sería tu abuela millón pati chapoy hija mía perdóname y que empezamos a llorar y que nos abrazamos te amo madre mía te amo hija mía así estuvimos pero yo la abrazaba tú pero abriendo el ojo a ver la propiedad ahora tú tú y en la bisoño madre no y luego ya nos quedamos abrazadas y nos fuimos caminando por el jardín de la propiedad ay no pero a ver como los sueños y en eso me desperté ahí le digo al roca ya me desperté ya no nos entregaron las escrituras al bicicleto ahora hija de doña pati no hija de doña pati tú la vida da vueltas hermanas pues si un día me ven abrazada de doña pati pues Dios dirá porque bueno nos perdonamos todo ¿verdad? exacto mi George exacto puede pasar pues digo en esta vida oye oye George y a ver cuando tú cuentas un sueño ¿se hace o no se hace? no se hace o sea no se hace si lo cuentas no sé yo no quiero ser hija de esa señora te rechazo como madre no entonces no te voy a contar lo que soñé porque sí quiero que se realice cuenta no 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 porque sí pareja ay no me quiero contar es Billy porque éramos pareja oye ¿dónde fue que nos dijeron tú que llegabas y nos dijo sí como ustedes son pareja o algo algo nos dijeron ¿te acuerdas? ¿dónde fue tú? la contadora ¿no te acuerdas? ay gente hermanitas estamos ahí allá en Miami con la contadora y entonces este hablando de de los impuestos de allá y todo ¿no? y entonces quién sabe de qué estaba hablando y dice pero en un futuro ustedes este gracias al pago de sus impuestos y esto y lo otro y lo otro y lo otro en un futuro podrían solicitar un crédito y comprarse una casa una propiedad obviamente depende de de del del tamaño que quieran y todo pero ustedes dos como pareja comprarse una muy grande muy preciosa oye pero ni lo dudo ni nada millonada y asegurando que ya yo y lo peor que pensaba que la pasiva era la philip y yo la activa ay no qué horror ay señora contadora se equivocó no la friegue ay sí que por cierto la contadora se parece a la señorita apolo es igualeta caso cerrado le mandamos besos oye billy pues hablando de casas ya viste la nueva casa de cristiano ronaldo haz de cuenta así más o menos la de mi este madrastra george pero pero te voy a decir una cosa eso ya ya no es una casa mi george eso ya es el vaticano así tal cual no es una casa de la de georgina va a ser la de georgina no juegues pero eso ya es una grosería qué haces ahí te pierdes mira fíjense esta casa está en portugal que la que la compró hace poquito y y y ya llegó ya sabes que georgina llega y entonces así emperra dijo ay se ve muy vieja tú véanla y hagamos otra y que entonces la tumbaron y ya quedó como terreno baldío y ahora empezar a construir tu filip no y entonces ya va la construcción bien avanzada como podrán ver hermanitas pero dicen dicen que obviamente la construcción ya terminó lo que ahorita lo que están haciendo pues es el diseño de interiores pues que crees que hizo la la georgina ridícula tú que hizo tú que fue a ver ahí a Buitón ya ves que ella toma el avión privado y se va a París a Buitón entonces ahí llegó a Buitón y que les dijo ay que venden ustedes no pues vendemos carteras vendemos bolsas vendemos este tacones este flores este que todos llaveros mugreros no que quiere usted ay no 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 es que entonces no me van a servir le dijo Georgina ay porque señora pues usted que necesita y le dijo es que tengo una pared enorme 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 que tengo que llenarla con algo yo pensé que ustedes vendían cuadros le dijo ay no señora pues si nunca no me vio esta cara de pinto si yo soy diseñado no pinto y que le dijo ay pues que lástima porque mide 8 por 16 metros ni modo gracias que te da la vuelta y que se va y que sale corriendo tú el buitrón y que le dice no señora que ahorita le pinto algo que le gustaría no y ah bueno pues si se va a poner así podemos llegar a un acuerdo y que ya se puso de acuerdo con él a su justo tú pues que ya le hicieron un mural los de buitrón a la georgina y al este ay no al ronaldo cristiano cristiano ronaldo ya les hicieron un mural firmado por buitrón así con con certificado y toda la cosa y ya está trepado ahí colgado con luces para que cuando entres te quedes en shock cuánto les costaría tú ahora mira fíjate muy mucho dinero sí mi George pero eso que está arriba parece una caja de zapatos mi George no no digas que se ve así como no 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 la alcanzo a ver ah bueno bueno no 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 más te digo que es como una caja de zapatos es que hace cuenta que está el primer nivel y encima le fueron a trepar una caja de zapatos así tal cual mi George entonces así que tú digas wow pues hablo por envidia pero que que bonita pues tampoco oye mi George tú sabes cuánto cuánto dinero ha gastado hasta ahorita hasta ahorita Cristiano Ronaldo en esa casa ay pues no Filipe pues la que sabe Georgina bueno no y yo también yo también yo también voy a saber más cuánto más de 500 mil millones de pesos en pesos hablando en pesos obviamente imagínate que sé que 500 mil o sea 500 millones de pesos no no 500 millones se compra la Gómez Mont que pues ella sí se transó tres mil no de esas casitas no esta 500 mil millones de pesos mi George se han gastado entre lo que vale el terreno la casa los detalles y todo te imaginas una casa de 500 mil millones de pesos eso ya es locura mejor me compro un edificio bueno o sea ahorita ahorita hablas tú del puro cuadro ese de Huitón te imaginas mi George te imaginas el puro cuadro cuánto le costó el puro cuadro digo si te compras una florecita de Huitón cuánto te cuesta imagínate un cuadro cuesta como 50 mil pesos bueno una florecita imagínate el cuadro cuánto te puede costar el mural bueno el mural ese imagínate mejor se hubiera mejor se hubieran llevado el de Siqueiros oye estábamos barato oye mira te viene el dinero para los estudios tú píndete la máxima casa no pero claro tenemos también el que saque en el poliforum oye mira ahora si si se quieren ver acá muy que vayan a Chihuahua se lleven el de Juan Graviel quien puede ser mi George Graviel está bien padre allí en la caja de zapatos que pongan a la chamaca viendo al horizonte ay estaría bien padre pues si como que el ojo le quedó como el mío pero bueno como si lo van a ver ay si no es un castadero al otarugo y dicen que todavía ni le acaban que hasta el otro año es la gran inauguración tú Filipe fíjate y ya todo lo que llevan ya es locura eso ya disfrutarán tú Filipe es que dicen que dentro de esa casa mi George va a haber otras casas para los hijos de cristiano o sea cada uno de los hijos tiene su propia casa dentro de esa casa ahí no la va a aparecer la esa la vecina del chavo la la imagínate que adentro esté tu propia casa y eso la casa de los niños porque ya de adultos obviamente pues van a tener su casa ya aparte pero ahorita para que están creciendo Ah, o sea, ya no van a tener de cámara los chamacos, sino casa. No, una casa. Dormes a gusto, adiós. Así, tal cual. Una casa con todo lo que conlleva, desde alberca propia, desde servicio propio. Es una casa dentro de la misma casa. Imagínate que te digan, castigado a tu casa. Imagínate. Ay, me voy. Ay, me voy. Hombres, ¿quieren venir a nadar? Sí. Imagínate lo que es tener dinero, mi George. Dígate, dicen que ya tiene la casa que de Marbella, que tiene varios departamentos ahí en Nueva York, en la Torre Trump, varios departamentos. Y luego tiene otra, quién sabe en qué parte de, 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 ¿dónde? Barcelona, o no sé en qué otro lugar. Tiene otra, ay, no, ya es mucho, castadero, y una tronándose los dedos. Y tú emocionada por una casa que te va a dejar tu abuelita, no, no, no. Sí, y yo, y a mí me emocionó más el abrazo de mi madre, que la propiedad que iba a ganar. Ay, no, ¿cómo creen que soy así de fijada? No la freguen, no, no soy tan materialista. Oye, Filip, bueno, fíjense cómo estaremos nosotros de fregados, que no viste al vecino cómo se trepó a su carro tú, Filip, el otro día. ¿Cuál vecino tú? El vecino tú, Filip, que tenemos, que está igual de fregado que nosotros. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Yo cuando, cuando, cuando salgo a la calle, que voy, voy en el carro, ahí voy con mi Roque, ¿no? Ahí voy caminando, ya llegamos al, al carro, le abro la puerta, súbete Roque, y brinca el, el, da el brinquito Roque, se sube, le quito su cadena y ya se acomoda y ya nos vamos, ¿no? Así de sencillo. Ah, no, pues un vecino que tenemos salió más fregón, tú, Filip, tiene carro descapotable, ¿no? Muy fregón. Pero fíjense, van a ver, a ver si lo tiene Lomar, para que vean cómo se trepa el perrito. Bueno, todas sus mascotas se trepan a su carro. Pues es que tiene, pues es que tiene sus mascotitas, mi llorico. Mira, hay que, hay que, hay que ser agradecido en la vida, y cuando uno tiene animalitos, mi llorico, hay que consentirlos. La verdad, no hay que dejarlos así como en el abandono. Cada uno tiene su lugar, Filip. Nada más que como uno está gordo, se va adelante. ¿Tienes el video, man? Ya está, ya está, ya está, mira, ya está. Ahí va y mira, ya le abrió la, ya le abrió la puerta, porque pues mira ese. Y el perrito, ¿sabe su lugar? ¿Dónde se sube el perrito? Atrás, ya sabe que adelante no cabe, mira, ya iba con su búfalo. Dice, se aplasta el búfalo y me pasa a fregar. Mejor me voy acá en la cajuela, dijo el perrito. Pero, aparte, mírate, el búfalo hasta sabe dónde se tiene que ir y todo. Ya va muy cómodo arriba del carro. Ahora, ¿cómo no se le vencen las llantas tú al cabrillo ese que dio, no? Las llantas, le llaman la suspensión, no sé qué tanta. Ajá. Ahora, imagínate, cuando pasa la gasolinería. Ay, me llena el tanque. Nomás no le vaya a lenguaje a mi búfalo, ¿por qué? Oye, fíjate, si cuando traen un puerquito de mascota, mi George, dice uno, ay, ¿cómo lo andan subiendo al carro, no al puerquito? Y son puerquitos mini, son chiquititos. Ahora, un búfalo que te lo trepes, mi George. ¿Cómo lo trepó? No, y él muy profesional llega y se trepa. Nomás espera que le abra, a ver, cualquier chico rato va a brincar para que ya no le abran la puerta. Se va a subir como los duques de Hazard. Dice la productora que lo pongas otra vez, Omar, porque no lo vio bien. A ver, a ver, a ver. Ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, le abrió la puerta, mi George, para que se suba, ya sabe cómo subirse. Mira. Y el perrito, a ver dónde me dejan un pedacito. Oye, pero yo creo que mandó a reforzar ese carro porque ni se va a chueco. Pues es lo que te digo, que cómo aguanta ese carrillo. Ay, no. Ahora, a ver qué día el búfalo se encuentra con una búfala en brama. Ay, no. No, 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 qué ideoso son de veras, eh. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan, hermanitas, en nuestras colonias. ¡Georgina! Te mandamos al vecino. Oigan, hermanitas, bueno, pero cambiando de tema y hablando de espectáculos, tú viste a Filip, bien perra la Guzmán, el otro día. Porque resulta, hermanitas, que, pues ya ves que ya ahorita en estas fechas ya todo el mundo empieza a preguntar, ¿cómo vas a cerrar el año? Así que los planes del otro año, ¿no? Y esas jaladas que uno nunca sabe ni qué contestar, porque ¿qué vas a saber cómo te espera el otro año? Ah, pues sí, claro. Bueno. Y entonces le dicen a la Guzmán, ay, Alejandra, este, en un aeropuerto que la encontraron. Alejandra, este, ¿qué, cómo va tu 2023? ¿Qué, cuáles son tus planes? Y no sé qué. Y dijo ella, pues tengo muchas cosas que hacer, muchos planes, muchos, muchos proyectos, espero que se haga, ¿no? No, pero dinos algo, adelántanos algo y no sé qué tanto. Y dice, pues voy a hacer otra gira con una gran figura internacional, ¿no? Ah, chis. No, no, pero no que había salido hasta de pleito con la Rubio, tú. Ah, espérate. Dijo, con otra, no dijo, con la misma. Y el reportero, igual que tú, le dice, con Paulina, y le dice, ¡ay, no! Con una mejor, dijo, yo pa' qué quiero a esa, dijo, ¡ay, tú vas a creer tú, Filipe! Le echó sus frijoles bien, pero a la otra. Pero mira, no se quieren, no se quieren, pero bien que hicieron su dinerito de la gira a las dos. Se echan y se echan y se echan. Mira, y en eso sí, Paulina se portó más nice, porque Paulina ya es que salía apoyando y quiso hacer las fases con ella y como verse, pues, diplomáticamente correcta, ¿no? Sí. Pero la pesadita y la Ramona fue la Guzmán. La Guzmán. Y como dices, pues, a fin de cuentas, si me pones a elegir a cuál de las dos voy a ver, yo prefiero ir a ver a Paulina. Ah, bueno, pues, te diré, la Alejandra, bueno, la Guzmán trae buen show, ¿eh, mi George? Ella siempre ha traído buenos músicos. Te canta las de hace 30 años, si te canta las últimas, dime cuál te sabes. No, obviamente, yo para ir a ver a Alejandra, quiero ir a escuchar la de Flor de papel, disolviéndose en la lluvia, en la espuma de tus besos, maúfia. Y luego sale la de, mío, ese hombre es mío, a medias pero mío, 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 para siempre mío. Y luego, hacer el amor por todo el otro, no, 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 no es la misma cosa. Y luego sale la otra, ¿cuál cantaba tú? Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dan. La billy burrubia, y la billy ignorada. Y luego salía la otra, ¿qué cantaba tú? La guzmán así de las viejas, verano peligroso, verano criminal. ¡Ahí viene la plaga! ¡Ay, esa no me gustaba! ¡A mí también! ¡Nunca se... ¡Ahí viene la plaga! ¡Ay, entre esa y la Trevi con, con este... ¡Doctor psiquiatra! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Cuando, cuando, cuando la Trevi... Cuando la Trevi canta Doctor Psiquiatra es la onda, sí. No, 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 a mí me gusta cuando canta Doctor Psiquiatra. O sea, ¿sabes la, la, la guzmán de la guzmán de las viejitas, cuál me gusta? La de... ¡Ahí viene la plaga! La de la guzmán de la guzmán de la guzmán de la guzmán de las viejitas, mi hijo. Porque sí es cierto, ¿de las nuevas cuál, mi hijo? ¿De las nuevas cuál? ¿De la guzmán? ¿Ni una? No, pues, de ninguna, ni de la guzmán, ni de la trevi, ni de la paulina, ni de ninguna. No, no, ni de la trevi. Es que, por cierto, fíjate que en el TikTok, ay, el otro día me dio por estar canto y cantole al rock. Porque resulta... ¿Qué culpa tiene el otro? ¿No has visto, Filip, que ahora sacan, este... ¿Cómo le llaman? ¿El hueto? Las tres canciones... Ah, sí. Cosas de los de hace treinta años, las diez, las treinta canciones del ochenta y dos, no sé qué. Ay, hay unas bien buenas que ya ni me acordaba tú, Filip. Bien buenas, ¿eh? En español y en inglés, ya ven que manejo dos idiomas. Bien, bien. Tres, porque el francés también lo hablas. Pero poco, ahorita no lo estoy usando tanto porque estamos en pandemia. Pero, pero, ¿te acuerdas de este grupo Oasis? Ay, ¿cuál tú? ¿Ya viste cómo ni te acuerdas? ¿Cuál? Ay, ¿cómo iba la canción? Espérate. Ay, ¿cómo iba la canción? Ya se me olvidó. Y eso que está bien buena. No, no, pues está re buena tu información. Ay, es que... Ay, 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 no me acuerdo tú, Filip. Bueno, hay muchas muy buenas, hermanitas. Búsquenle. Oye, ¿sabes quién sigue haciendo conciertos y yo no sabía, mi York? Posdata, ¿tú te acuerdas? Que me obliga a quererte, vida mía. Que me hace sufrir, si no me miras. Dime quién. Bueno, Jorjito, ¿te acuerdas tú? Me encantaba la del Greiner. Así, así, ¿te acuerdas? No me acuerdo, mi York. De hecho, ella es también. Pero nadie se acuerda de nada. Bueno, pero ya la ubican. Fíjate que ella es familiar de don Alberto Vázquez, mi York. Del cantante, del de Maracas. Entonces, apellida Vázquez, la que me gustaba era la del Greiner o la señora Vázquez. Esa. Pues fíjate, se van a presentar los posdata, mi York. Siguen haciendo conciertos. Yo no sé qué otra canta en la parte de la Vingra. La foto de la posdata, tú, Omar. Oye. Pero no son nada más dos ya los que cantan. Pues nada más son dos, pero antes posdata eran como cinco. Todos son los posdata. Pues son posdata, pues. Uy, yo acabo de ver a, bueno, no la vi, pero la escuché. A la del Greiner o con otro de ellos, que sabrá bien cómo se llamó. Sí, pero siguen cantando bien bonito, mi York. O sea, jamás cantaban los dos, tú, Filipo. Pues sí, pues nomás son dos, ya. Pues los otros, quién sabe si, mira, mira nomás el Greiner. Pero la otra muchachita, bueno, los cuatro, la verdad es que los cuatro cantaban bien padrísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la otra muchachita, un vocerrón también, ¿cómo no? No, todos ellos. Y la del Greiner o me gustaba la voz gruesa. ¿Quién te obliga a quererte? Vida, mía. Vida, mía. ¿Qué me hace sufrir? Oye, George, pero aparte. No me miro, dime quién. Sigue usando ese look, ¿sabes? Igual, mira, mira. Pero será cabello o es peluca? Ya que no hay alturas de nuestras vidas, no va a tener esos greñas, tu fili. Pues quién sabe, mi George, si será todavía el de ella, pero qué bien, qué bien se ve. Digo, de postdata a lo mejor no te acuerdas de los cuatro, pero de ella, aunque no te sepas el nombre, la ubicas perfecto. Bueno, ese look era perfecto para ella. Sí. No un tiempo anduvo así la productora. Ay. No, no parecía araña, no la querían contratar para un tiempo. No hacen a ver a la mujer que se volvió araña por maldición de sus padres. No, no, no. Cómo se atrevió, ridícula. Ay, no. No, no, productora. De la moda lo que te acomoda, productora, no inventes también. No, no, no. No, no, no. Oigan, les voy a contar que el otro día les dije de que les iba a contar algo de Bellas Artes, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque apenas cuando, el lunes fue lo del homenaje a don Héctor Bonilla, que en paz descanse, ¿no? Ajá. Pero, pero les iba a contar esto y me acordé, fíjate, que resulta que también en el TikTok hay un muchachito que entrevista a gente, ¿no? Pero él habla, creo que se llama Leyendas Mexicanas, su TikTok, una cosa así. Pero él entrevista a gente que tiene que ver justamente con lo que ha sido la historia de la farándula mexicana, ¿sabes? La música mexicana de cantantes de Ranchero o así. Este, y historias y mitos que hay alrededor de estos personajes, ¿no? Bueno, entonces resulta que, que, que entrevista al hijo, al único hijo, ¿eh? De don Miguel Aceves Mejía. ¿Te acuerdas de él, tú, piquito? Uy, el rey del falsete. El rey del falsete. El rey del falsete. El flautí. Del pastor. Sí. Uy, uy, uy. Ay, sí, no, ya. Ay, sí, no, ya. Ay, sí, no, ya. Uy, uy, uy. Oye, Chano. ¿Te acuerdas cómo decía? Don Miguel Aceves decía que tenía así el, este. El chomechón. El blanco, ¿no? Ajá, ajá. Pero cantaba rete bien padre, don Miguel, ¿no? Lo que sabe cada quien. Y efectivamente, hermanitas, para quien no sepa quién es, le llamaban el rey del falsete, porque en todas sus canciones le metía el falsete mentado. Oigan, pero una cosa espectacular. Yo cantaba esa, la del flautín, y miren, así. Parecía que le sobraba aire. Bueno. Pues una cosa bien padre. Pero don Miguel Aceves me decía, fíjate, yo no sabía que había muerto de 90 años, Filipe. Sí, muy grande. ¿Te acuerdas cuando fue al programa? Ay, pobrecito. ¿De qué? Pues lo llevan a un programa tú, Filipe. Ya, 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 ya grande, dice la productora que de Ricardo Rocha, los de la noche, ¿te acuerdas? Ah, el de hoy, ¿no? Se llamaba en vivo, en vivo se llamaba. En vivo, que hoy. Ahí dice que era el programa hoy. Era en vivo, en vivo. Sí, con Ricardo Rocha. Ahorita los pasaba, empezaba creo que a las once de la noche, y terminaba a las seis de la mañana, todos los viernes. Es viernes, ajá, sí. Y entonces, pero tenía de todo, ¿no? Sí te dormía día después de un rato, porque empezaba, ahora nos vamos a hablar de literatura. Ay, no la friegue, señor, adiós, va, y te dormías, ¿no? Pero tenía cosas buenas. Y entonces, ahí llevan a don Miguel Aceves Mejías, tú, Filipe. Y entonces, anda don Miguel, pero ahí lo ponen, fíjate, ya estaba grande, y lo pasan solito ahí a cantar. Ajá. Y entonces, ahí pasa don Miguel, con esta cosa que se ponía colgada en el hombro, no sé cómo se llama. El sarape. El sarape. Y allá anda. Este, el flautín. Del pastor. Al arear, canta así. Y ya sabes, ¿no? Y tú, Fili, estabas así, y me tocan y cante con él, el flautín, y no sé qué, viendo en la tele, cuando de repente se desaparece don Miguel. ¿Por qué? Se desapareció tú, Filipe. Nomás se vieron los pelitos, así como fueron cayendo. ¡Sí! ¡Se cayó! Pues que hay quien se que le pusieron enfrente al pobre. ¡Ay, no! Sí, pero así se vio en la tele, así se vio, haz de cuenta, está aquí, nomás se vio... ¡Ay, no, no, no! Y luego nadie corrió a agarrarlo a nada, tú, Filipe. Ya después, pero fíjate que es señor tan profesional, a pesar de que ya estaba en el suelo, que nadie sabía. O sea, pensamos todos que había sido que el camarógrafo se había movido, ¿no? O que la coreografía, ¿no? Ahora vas a decir, así era. ¡Ay, cómo! A pesar de que ya estaba en el suelo, él todavía... ¡El flautín! Y de repente ahí van otra vez los mechones blancos tú para arriba. Para arriba, ¡ay, pobrecito! Y dijo, ¡ay, perdón, me caí! ¡Bravo, don Miguel! ¡Cómo, chicos, no! ¡Bravo! Y esto estuvo canticante, ¿no? Y afortunadamente no le pasó nada, no más la vergüenza, pero no pasó nada. Bueno, pues don Miguel resulta con que ya siguió su carrera y todo, pues de hecho siguió cantando hasta el día que murió, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Pero lo que yo no sabía y que le cuenta este, este, el hijo de don Miguel a este muchachito ahí en el TikTok, es que resulta que dice que de entrada fue el único hijo y lo tuvo cuando ya don Miguel tenía 45 años, Filip. Sí, pues así tan, tan, tan grande no se ve el muchacho, ¿eh? O sea, sí, sí se ve todavía joven como para ser hijo de don Miguel Aceves, ¿no? Sí, pero me refiero que dice que, 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 o sea, ya su papá estaba grande cuando lo tuvo, pero aún así, pues, pudo estar con él 45 años, ¿no? Porque murió de 90. Bueno. Pues resulta, hermanitas, que, que, que empieza a contar la historia del día que muere don, don, don Miguel. Y dice, pues, muere mi papá. Y obviamente, pues, a mí lo que me interesa y a lo, a mí lo que, lo único que me preocupaba ese día, pues, era estar con mi papá. No se había muerto, para mí, dice, para mí, no se había muerto el rey del falsete, se había muerto mi papá, punto, ¿no? Y tenía el dolor que, que cualquier hijo tiene, entonces dice que, que, pues, él le valió gorro, él se, se estuvo con su papá todo el tiempo, los servicios funerarios, todo ahí al lado de él, que él no quería saber de entrevistas, que él no quería saber de, de conferencias, de nada, Philip, o sea, pues, tenía el dolor a todo lo que daba. Bueno, pues, dice que, que, que de repente, pues, ya estaban viendo lo del entierro, y, eh, tenían un lugar en el Panteón Jardín, pero, pues, obviamente, eso no lo tienes listo, ¿no? Y, este, y entonces fueron sus familiares a hacer el trámite y todo, y, no, pues, hay que, se te tiene que salir tal papel, y hace falta tal papel, y no sé qué, no vamos, no, y él ya habían decidido cuándo lo iban a enterrar. O sea, no, pues, ese día no va a ser hasta el siguiente, o sea, tres días después lo iban a enterrar, y, entonces, que él estaba bien preocupado, bueno. Y en ese, en ese, pero dijo, pues, no hay de otra, o sea, pues, no, hasta que se libere el, el Panteón, pues, ya se va a poder hacer, bueno. Y mientras que empieza la misma gente, ¿no?, a decir que, ¿por qué no lo llevaban a Bellas Artes, y a Bellas Artes, y a Bellas Artes, ¿no?, porque, finalmente, pues, había sido un personaje muy importante de la música mexicana. Y, entonces, dice, a mí me, me, me llegan y me dice alguien que, oye, que están pidiendo que vaya a Bellas Artes, y dijo él, a mí me da lo mismo, o sea. Sí, al final de cuentas el dolor que tenía, era. O sea, lo que quieren que yo haga, yo no voy a ir a tramitar nada para que lo llevemos a Bellas Artes, yo estoy ahorita con él, y no me voy a quitar de su lado hasta que lo despida, ¿no?, a mí no me interesa hacer ningún trámite. Bueno, pero después de eso, le llaman directamente, y le dicen de Bellas Artes, que ya tienen tal día, tal hora, para que llegue el cuerpo de don Miguel a Bellas Artes, ¿no?, y le hagan su... Ah, bueno, entonces, dijo él, bueno, pues, este, de hecho, eh, si entra todavía dentro del tiempo que estamos esperando a que se libere lo del panteón, entonces, sí, no hay problema, lo llevamos, bueno. Y ya, llega el día, Filip, que hay que llevarlo a Bellas Artes, y entonces, ahí hacen el traslado del cuerpo, ¿no?, llegan ahí a donde está el lobby de Bellas Artes, tu Filip, y dice que entran, ¿no?, ya muy, muy, este, para ir acomodando el féretro y todo, para posteriormente abrir la puerta y todo. Y dice que, que de repente, le llega alguien y le dice, se llama también Miguel, le dice, oye, este, ¿tú eres Miguel? No, pues, que sí, tú eres el hijo, sí. Ah, este, es que quieren hablar contigo, ¿quién? El, 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 el director de, de cultura, aquí de Bellas Artes, y no sé qué, ¿no? El, 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 el señor Rafael de Tobar y de Teresa, ya sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Y dice, ah, está bien, sí, este, ¿a dónde? Venga. Y se lo llevan tú, Filip, y dice que no, tú vas a creer que en lugar de llevarlo a la oficina, un pasillo, allá afuera del baño. Ahí. Pues, ¿de qué iban a hablar? No, espérate, ahí afuera. Dice, ni siquiera se tomaron la molestia de pásenle a la oficina y siéntese, nada. Ahí. Y que entonces tú, Filip, que agarre, que le dice, este, este señor Tobari de Teresa, que, que ya también murió, le dice, este, tú eres el hijo de Miguel Aceves Mejía, ¿no? Pues que sí, dice, ah, bueno, soy tal persona, este, nomás te digo que, que, pues, ya está aquí, aquí se va a hacer el homenaje a tu papá, pero, pues, este, y tuvimos muchas cosas que hacer, ¿eh? Eh, para, para poderlo lograr. Y él todavía le dice, ah, pues, le agradezco, muchas gracias. No, no agradezca, nomás te comento, porque tu papá, como, como es popular, aquí no entran los, los artistas populares. Híjole, así, imagínate, tú con tu dolor, Filip, tú con, o sea, y, y que te estén diciendo eso, y de tu papá, mire, porque aquí no entran los artistas populares. Entonces, aquí en Bellas Artes no se les puede recibir. Y que todavía le contestó él y le dijo, ay, señor, pues, qué raro, porque yo sé que ha estado Juan Gabriel, que ha estado este, que ha estado el otro, que ha estado el otro, ¿no? No sé. Y dice, ah, pero ellos porque pagan. Y, y, y dice, dice este muchacho Miguel, dice, yo creo que lo que quería era que le dijera cuánto me cobran. Y, entonces dice, pero me dio tanto coraje y no estaba yo dispuesto a gastar nada y le dijo, ah, pues, como quiera, eh, si quiere me lo llevo, si, si van a cobrar me lo llevo. Yo no pedí que lo trajeran, ustedes me hablaron y yo por eso lo traje, pero si quieren me lo llevo. No, pues ya, y déjalo, unas dos horas y este, pero, pero, si nomás te quería aclarar eso, que aquí no entran los artistas populares. Fíjate. Fíjate. Ahora todo. Ahora todo tiene sentido, mi George, ahora entendemos, porque fueron ahí los de la luz del mundo con su líder a festejarle el cumpleaños. Ah, no, porque ellos no son populares, ellos, mira, pura pachocha, como. No, oye, y dos horas le dieron a don Miguel. Ah, bueno. No llegó casi nadie de, de la farándula. Dicen que fue María Sorte, don Luis Jimeno, también que en paz descanse, y Ana Luisa Pelufo. Fueron, y el Mariach, que lo, que lo acompañaba. Nadie más fue, eh, gente, pues, pues, nada más alcanzaron a ir como, calculan que como mil personas nada más a despedirse. Y ya, y, y, ya, oiga, ya se venció el tiempo, ya. No, y sabes, y sabes que fue lo peor, que ni siquiera permitieron que, que el, el cuerpo de, bueno, el féretro de, de don Miguel Acevedo Mejía, entrara al teatro principal, mi George. Ahí donde se presentan los artistas, que es donde se suponían y iban a dar el homenaje. No, fue ahí en el lobby, en el vestíbulo, que porque, pues, ¿cómo? Porque como no hubo dinerito, mi George, entonces, ¿cómo lo vamos a dejar pasar ahí afuera, no? Pues ahí, casi, casi en la banqueta. ¿Vas a creer, mi George? ¿Qué fregaderas son? Y eso, y eso que era, eh, el director de cultura y no sé qué le llaman tanta jalada. Fíjate, también a mí me la hizo, fíjate ese señor. ¿A ti? A mí. ¿Por qué resulta? ¿En su sueño o en vivo? No, en vivo, no fue en sueño, pichelelele. Ah, bueno, no, sí, acláranos. Fíjate, que me contratan para, para, para organizar todo el evento de María Félix de cien años, ¿no? Cien años de nacimiento y no me acuerdo cuántos, doce, o no me acuerdo cuántos cumplía de, de haber muerto, ¿no? Entonces, bueno, me, 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 me contratan para hacer todo el evento y entonces me dicen que van a develar la estatua de María Félix, ¿no? Ah, pues está padre, que, que está bien y todo. Pero necesitaban un lugar, este, en donde fuera colocada la, la estatua. Entonces, eh, eh, los, los organizadores era todo el club de fans de María y entonces dicen que ellos, pues querían como, como en una, en una avenida o en una glorieta donde hubiera mucha afluencia de carros, pues justamente para que la gente viera a María Félix y la recordaran, ¿no? Ni modo que, para que me vieran a mí y este, y entonces, eh, así, ¿no? Dieron varias opciones, pues podría ser eso, podría ser otro. Digo, bueno, voy a investigar para los permisos correspondientes, ¿no? Ya está venido ellos a ver lo, como los pedazos de banqueta tú, Félix, que aparte estaba todo geriondo ahí, ya está todo mugroso y ellos hasta dijeron, nosotros aquí lo arreglamos y le arreglamos su banqueta y le ponemos pasto y le limpiamos y todo, ¿no? Si es necesario, no pasa nada. Bueno, pues ya entonces sacamos foto de eso y todo y entonces me dicen, no, pues que vaya usted con don, 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 este Tobari de Teresa y él es el único que puede autorizar, ¿no? Y entonces ya ahí, ahí voy de madre ardiendo y llego a la oficina y no, no, hágate para allá, si no crean que aquí pasa cualquiera. ¡Ay, hijo de la fregada! Ya sabes, yo con mi mal carácter le dije, ay, yo pues si nomás vengo con el de cultura, pues si no vengo a la presidencia. No, 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 aquí es el doctor, director, quédense qué tanto título le ponía, ¿no? Bueno, pues yo lo que vengo es esto de María Félix, les dije, es María, que aparte según que eran amigos ellos, fíjate. ¡Uy, imagínate! Y entonces, este, ah, pues tiene que hacer una carta con especificaciones, con el tamaño, con el peso de la estatua, con el este, con el otro, con el otro, con el otro, que pagan ustedes, que no pagan, que esto, que requieren, que era todo. Bueno, pues ahí voy. Ahora hacer la cartotota esa que parece al libro. Esto, 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 esto. Ah, una biografía de María Félix también tenía que llevar. Ay, como si no la conocieran. Porque no sabían quién era, ¿no? Bueno, ahí vamos, hermanitas. Que ahí vamos a dejar el papel. Ah, tiene que pasar primero a sello de, de que lo están sellando, que ya está entrando a cultura y no sé qué sello. Tiene que pasar ahora no sé qué revisión de no sé qué. Ya lo dejas ahí. Te llaman. Oiga, ¿usted trajo esto y esto? Sí, sí, es de doña María. Ah, sí, pues es que agréguele también tal cosa. Venga, recogerlo, lléveselo y vuelve a venir. Ay, otra vez. Total, llegó hasta el, hasta el escritorio de este señor, ¿no? Ya, se lo dejaron. Y entonces ya. Pues cuando él tenga una respuesta, pues ya les dirá. Ya estábamos como en febrero. Oigan, sí, pero pues vienen las vacaciones, el evento es el 8 de abril, pues es el Día de María. ¿Cómo? No, pues a ver cuánto se tarda. Bueno. Total pasó y pasó y pasó. Y ya está un día que llega la carta. Hasta eso sí llegó la carta por, por, por mensajería. Y entonces la carta dice, y, y por ahí la deben de tener los del club de fans. Que no estaba autorizado a poner una estatua de María Félix. Porque era un artista, lo mismo, un artista popular. Popular. Que entonces no, no podía ser colocada en ningún punto de la ciudad. Ah, o sea, no solamente. No había espacios. En Bellas Artes. No había espacios. No, no era para Bellas Artes, Filipe. O sea, como él es cultura. Era general. Es general cultura de toda la ciudad. Incluso no sé si estén todos, lo trabajen también ellos de todo el país, yo creo que sí. Pero de, de toda la ciudad no había un, un huequito en donde poner a María Félix. No es cierto. Y la rechazaron, la rechazaron a la mismísima doña. Y entonces ya después, pues hizo el evento, ya nomás hizo el evento ahí en el panteón. Normal. La pobre estatua la traían como si anduviera en carnaval, en el camión. Por allá en procesión la doña. Señorita. México. Así andaba la doña. La bajaron allá en el museo de, de la doña. Ahí la tuvieron durante el evento, ¿no? Que ya era la comida, fiesta y todo. Y, y ya después a guardarla en el garage. Tú, Filipe, otro rato. No. Y ya después ellos consiguieron, invitando a no sé qué, el delegado de o alcalde o no sé qué cosa de una delegación. Consiguieron que les dieran una, una, una banquetita para colocarla. Fíjate. No. A la doña, hermanita. Imagínense si llega el fin. Oiga, quiero poner una estatua de la carvajal. No. Bueno. O allá lo fuera de las cabinas. Ay, no, hermanita. Pero a ver. Entonces, ¿quién autoriza que, que se hagan tantos monumentos tan espantosos, tan horribles y que los anden poniendo por todos lados? Mira, te voy a decir algo. En Barranca del Muerto y Periférico, mi George, que es un, un cruce principal. Oye, hace años, años, que ahí se hace un trafiquerío, pero por todos lados. No hacen puentes, no hacen nada, pero qué, qué tal fueron a poner ahí una cochinada, una, una cosa, ¿no? Que, que fueron a colocar ahí. Bueno, Rosario Robles, que era en aquel momento la que dirigía la ciudad. Oye, la, la tuvieron que meter en motocicleta porque no pasaba la camioneta. Ya tenía horas atorada en el tráfico para ir a hacer la inauguración. Yo, yo pensé que iban a hacer algo bonito. Yo dije, bueno, por lo menos una fuente, algo para, no fueron a poner ahí una, parece una llanta vieja, lo que fueron a acomodar ahí. Horrenda, mi George. Horrenda. No sé quién la hizo. Veía, plaz, párate ahí enfrente y trata de entenderla. Ah, sí, mi George. Ah, sí, o sea, ¿quién autoriza entonces que se hagan ese tipo de cosas? Bueno, el monumento ese a la, a la suavicrema, el horrendo ese que está ahí en reforma, mi George. Tantos millones que nos costó a los mexicanos y está espantoso, mi George. ¿Quién lo autorizó? Puro mugero. Pero estas personalidades, no, las, las tratan igual con el, la punta del pie. No, 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 no. Yo quisiera saber qué hubiera dicho la doña, si un día le, le decimos, oiga, doña, dijeron que usted no, por popula. Porque es populachera, doña, no. Por populachera valió gorro. Uy, no le quería oír la trompa, la doña, me hubiera encantado. No, 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 hermanita, hasta que vean que, que, que siempre hay uno más fregón que uno que le hace la vida de cuadritos, así seas muy Pipi Disney, no, 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 qué pena. Oigan, bueno, pero ya nos vamos por lo pronto. Ay, ya puros corajes hice el día de hoy. Por lo pronto ya nos vamos. Gracias, Filip. Gracias a ti, mi George. Gracias, gracias. Me da mucho gusto que hayas hecho las paces con tu abuela. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tardecita. Cuídense mucho. Les mandamos besos. Yo los espero 10.30 de la noche en el canal del Filip. Y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock. Gracias, Juanjito Carvajal. Gracias, hermanita. Les mando besos. Cuídense mucho. Esto fue en shock. Gracias con salsa, productora. ¡Bravo! ¡Soy Mr. Ribri! ¡Ricardo, Ricardo! Te mando besitos, hermanitas. Gracias. Gracias, hermanitas. Gracias.